En medio de tanta soledad y tristeza Me queda la alegría de que un día fuiste mía Quizás yo quiera recordarlo, o a lo mejor no quiera yo olvidarlo Mi mente hoy está confundida, será que aún te siento mía Mi mente hoy está confundida, será que aún te siento mía Pero esto no puede ser, esta novela llegó a su final Es algo que doy inconstrucción, yo te juro por el resto de mi vida Así se quedará Dijiste que no me querías, que el amor que por mí sentías Desapareció tu día y no fue así Vas a regresar algún día, a mis brazos arrepentidas Pero será que de mujer, otra copará tu lugar Pero será que de mujer, otra copará tu lugar Pero eso no puede ser, esta novela llegó a su final Y si algo quedó inconcluso, yo te juro por el resto de mi vida Así se quedará Tú dijiste que no me querías, que el amor que por mí sentías Desapareció tu día y no fue así Vas a regresar algún día, a mis brazos arrepentidas Pero será que de mujer, otra copará tu lugar Pero será que de mujer, otra copará tu lugar Pero será que de mujer, otra copará tu lugar Ahora Ahora ¡Gracias!